Y tres personas resultaron heridas en la vereda de Feliciano, en Arauca, por la disputa de algunas tierras en este sector. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. Una disputa de tierras en la vereda Feliciano, zona rural del municipio de Arauca, dejó cuatro personas heridas, una de ellas por arma de fuego, mientras que las otras tres por arma blanca tipo machete. El hecho ocurrió en la finca Samaruco, sector de la vereda Feliciano, donde dos familias desde hace varios años atrás se disputan los terrenos dejados por doña Alicia Luna Espósito, quien legalizó esas tierras a varias personas por posesión, comprando allí la señora Noralba Graterol Cuenza. Información suministrada a las autoridades por la señora Judith Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Feliciano, escenario de este enfrentamiento indica que dicho suceso estaba anunciado que ocurriría debido a los roces constantes desde hace años. Allí resultó herido el ciudadano Diego Alejandro Rodríguez Jiménez, quien fue impactado con un disparo de escopeta en su muslo derecho, causándole una gran herida. Según el testimonio de la presidenta comunal, se hallaba en el sector pasando revista a los alrededores de la finca Los Samarucos, hasta donde llegaron tres personas y una de ellas accionó el arma de fuego, impactando al señor Rodríguez Jiménez y generando la reacción de los demás empleados de la finca. En medio de la riña resultaron heridos Diógenes Portelo Romero, Henry Alfonso Graterol e Iván González, quienes presentaron heridas por Machete, siendo estabilizado y prestado los primeros auxilios en la finca, para inmediatamente trasladarlo hasta la unidad de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca, donde reciben atención médica, mientras que tendrán que responder ante las autoridades competentes por los hechos ocurridos, donde fue utilizada la extrema violencia para dirimir temas relacionados con herencias de tierra. ¡Gracias!